Sos una hija de puta, sos una mentirosa, así que andas con el cura, andas con el cura, yo lo sabía, lo sabía porque sos una hija de puta, te voy a saltar, te dije que no lo veas más y te cagas en mi, te cagas en mi, porque sos una puta mentirosa, una puta mentirosa, no me callo nada, te dije que no lo veas más, a vos, a vos no te quiero ver nunca más. ¡Suscríbete al canal!